¿Y entonces el lobo le dice a Caperucita? Pensaba violar a tu abuelita, pero tú estás mucho mejor. ¿Cansado de malos doblajes? Mejor mira el show subtitulado y en su inglés original. Los MTV Movie Awards Weekend 2007. Mañana a 2pm. Me gustaría. Un elefante rosa. Arriba de mi chico. ¿Qué me diste? Quiero mis quince. Nueva temporada. Este martes, 10.30pm. Oye tú, Sprite tiene algo que decirte. No puedes guardar un secreto. No es que seas desleal. Eres generoso. Quieres compartir ese jugoso secreto que te ruega por convertirse en chisme. No sabes guardar secretos, pero no pasa nada. Porque a lo mucho te dirán rajona, chismosa, víbora. Y tú puedes vivir con eso. Sprite. Las cosas como son. Ahora tu foto y tu SMS en tiempo real en Pixelu, el nuevo show de MTV. Para que eso pase, regístrate en pixelu.mtvla.com y sube tu foto. Aparece en Pixelu y gánate un piquito. Premiere 11 de junio a las 6 p.m. M.G.P. ¿Quién es por 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 mí? Mi, 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 mi. M.G.P. ¿Quién es por por mí? Aunque el vacío es un lugar normal. Ella usó mi cabeza como un revólver. A ellos ya los puedes ver en Karaoke. Grábate y sé protagonista de tu video favorito. Tú eres mejor. Encuentra más info sobre generado por mí en MTVLA.com. Karaoke es patrocinado por DHL Express. Esta es una de las noticias más relevantes de la semana. Se ha anunciado que Iggy Pop, R.E.M. y David Bowie serán algunos de los artistas que formarán parte de la banda sonora en la biopic de Kurt Cobain. La película biográfica sobre el fallecido vocalista de Nirvana se estrenará a finales de año y llevará por título Kurt Cobain About a Song. Las canciones del soundtrack fueron elegidas porque el propio Kurt y los miembros restantes de la banda reconocieron a estos artistas como sus influencias. Aunque este disco no incluye ninguna canción de Nirvana, sí contiene algunos fragmentos donde podremos volver a escuchar a Kurt hablando, los cuales fueron extraídos de las cintas que utilizó Michael Asterrad para hacer el libro de Nirvana Come As You Are. Tengo que comerme a besos. En el club con las esofatos. Y no se pierdan, en el fin, este domingo a las 4 de la tarde vamos a estar hablando sobre las pelis que van a venir en estreno. Entre ellas vamos a hablar de Shrek 3. Además tendremos los chismes de lo que pasó en la entrega de Piemos MTV Movie Awards 2007 desde Los Ángeles. Y por qué no vamos a tener el videíto hot con Rihanna y Jay-Z y Umbrella. Pero todo esto lo vamos a decir... ¡Dímelo bailando! ¡Dímelo bailando! ¡Aquí en el fin! ¡Woo! Cuando descubrí que yo en realidad era MTV, comenzaron a sucederme cosas muy raras. Todos los artistas. Compré mis caprichos. En todos lados. Soy popular. Todos me mandan emails, sus fotos, videos. Hablo. Y todos. No escondo mis gustos. Recabos. Todos quieren ir a mis fiestas. ¿De qué lado de la pantalla estás? MTV. TV, soy yo. For the first time in its 25-year history, MTV has joined forces with Academy Award-winning artists to create an entertainment spectacle that will transform the landscape of television forever. Dynamo! 3-6 Mafia in Adventures in Hollywood, starring DJ Paul. I'm calling Al Sharpton. Juicy J. Please, do not compare me with Michael Jackson. And their lovable posse. Their assistants, Big Tree's in Computer. And Project Pack. Show up for whatever! Football! Ride along as these Memphis heroes pack up and head to Hollywood. You know when you don't want Oscar and Dig Good? When you riding behind Napoleon. Man, for real. Watch as they meet their new Beverly Hills neighbors. I'm Linda. Big Tree's. Big Sweets. Big Tree's. Big Tree's. 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 Be there as they search for Hollywood success. So, time to pitch a movie. At the top, Streets of Memphis, a gangster-ass movie. This is the first pitch? Yeah. The first lesson you should learn, don't bullshitter, bullshitter. I love this song, man. Follow the crew on their search for romance. Oh, yes. Oh, shit. Don't stop. That's what you do to try to pick up a whistle. Hollywood. Watch as they fall for that California love. And search for Hollywood fame doing what they do best. Yo, ho! Yes! Making hit records. God! I said, green light, you must eat and dance. Green light! Three Six Mafia en Hollywood, lunes a viernes, 7 p.m. I heard that this is a very, very prominent name. Very prominent. MTV. Generado. 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 Ví. Por, 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 por. Ví. Ví. Martes 12 en MTV. El verano estuvo muy movido para Lauren y Jason. Pero al final, ella decide romper con él para regresar a Timbo. Y enfrentar a la perrita que es su jefa. Lauren didn't go to Paris. Estreno y arranque de la segunda temporada de The Heels, martes, 11 de la noche. Y antes, un episodio nuevo de Quiero mis quince. Martes. Sí. Martes en MTV. Ellos van a sacar de esta pesadilla una lección invaluable. O eso dice la jueza. Un nuevo top of reality que muestra la dura vida en los centros juveniles de detención de los Estados Unidos. Reos juveniles. Premier, 21 de junio, 9 de la noche. Y no se pierdan, en el fin, este domingo a las 4 de la tarde, vamos a estar hablando sobre las pelis que van a venir en estreno. Entre ellas, vamos a hablar de Shrek tercero. Además, tendremos los chismes de lo que pasó en la entrega de Fiemos MTV Movie Awards 2007 desde Los Ángeles. ¿Y por qué no vamos a tener el videíto hot con Rihanna y Jay-Z y Umbrella? Pero todo esto lo vamos a decir, dímelo bailando, dímelo bailando, aquí en el fin. Atención, lo siguiente es un filler MTV. Si te gusta el arte digital, transforma tus mejores accidentes visuales en vanguardia, subiéndolos a MTVLA.com. Los mejores fillers saldrán al aire por MTV. Y si eres el más creativo, te ganas un sistema de edición Avid Media Composer. Para más información, ingresa a MTVLA.com. Cinco bandas aceleran a fondo para ver quién llega a lo más alto del podio. Es la fama o morder el asfalto. Rally MTV, muy pronto.